Y lo de los 70 CA's, eh. No me habléis, eh, de los CA's. ¡No, no, los discos matando a Macu! ¡No me los puedo creer! ¡No, no, no, no! ¡Me los puedo creer! ¡No! ¡Qué carajo acabamos de ver! ¿Qué mierda ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Que borren esta civi! ¡Que la prohiban!